Había una vez un cole en el que todos los niños y profes trabajaban con entusiasmo y alegría en las actividades planteadas. ¿Cómo se llamaba ese cole? Zey González Agua. Todos los niños lo veían, aprendían jugando, compartían momentos con sus compañeros, saltaban, pero de repente todo cambió. Un bichito, desconocido para todos, obligó a todo un país a llegar colegios, negocios, oficinas, parques, tiendas... ¡Qué bichito tan malvado! Y todos, que cada uno de nosotros, nos vimos obligados a permanecer en casa durante mucho tiempo. Mientras, el bichito estaba furioso. Si todos los niños se quedaban en casa, él no podía hacer daño. Durante todos esos días, los niños de González Agua compartieron muchos momentos en familia, ayudaron en las tareas del hogar, jugaban y compartían momentos con sus hermanos. Y se imaginaban, con mucha emoción, el día en el que todos volverían a estar juntos. Mientras, el bichito pensaba... ¡Oh, no! ¡Oh, no! Ya no tengo nada que hacer aquí. Nadie me quiere. Los niños me rechazan. Los mayores también. Me voy de este lugar para siempre. Nadie me quiere. Nadie me quiere. Gracias por ver el video Gracias por ver el video